El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, que tiene sede oficial en Buenos Aires, tiene un programa que se llama Bafisi Itinerante, y ese programa tiene por objeto distribuir lo que pudo verse, los films, las películas que pudieron verse en el certamen oficial, en algunas provincias que cogestionen, entre productores privados y en este caso, como decías, la municipalidad de cada municipio, una itinerancia. En este caso, el Bafisi Itinerante de Mendoza, ya lleva cuatro años realizándose en Mendoza, de la mano del municipio de la capital y de única productora, y bueno, del 3 al 7 de agosto vamos a tener la oportunidad de vivir una nueva edición con una grilla compuesta por 26 películas, entre las cuales hay varias, de las que fueron premiadas en ese certamen oficial del pasado mes de abril. Ajá, ¿y cuáles son las películas que llegan a Mendoza Emiliano? Porque no son todas, es una selección, ¿no? Claro, es una selección. La mayoría, si bien en la grilla de películas que llega, son muchas nacionales, llegan también muchas coproducciones, muchas películas internacionales, entre las más destacadas que llegan para verse, están las películas La Carrera del Animal, que fue premiada, Las Piedras, que fue premiada, El Estudiante, Yatasto, una película de un realizador cordobés que también fue premiada, todas con premios como Mejor Director, Mejor Película, Mejor Fotografía, Premio UNICEF, Premio Asociación de Críticos Cinematográficos, todas con, digamos, menciones muy importantes, porque no hay que olvidar que El Bafisi reúne a importantes, tiene una sección de premiaciones internacionales que reúne a importantes jurados. Así que en esta edición de El Bafisi, la verdad que es un honor tener no solo las películas, que es un tema que uno envía la película para acá y la ves, sino que en algunos de los casos vamos a tener algunos realizadores presentes en las proyecciones de algunas películas y hasta brindando algunas charlas. Bien. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde tiene que ir el que quiera ver cine? ¿En qué salas? ¿En qué días? ¿Cuánto sale? Claro, bueno, el 3, el miércoles próximo, el 3 de agosto, va a empezar el festival con la película Los Marcianos, que es la película Anna Katz, que está compuesta por este elenco de celebridades, Franchel, Arturo Pui, entre otros. Va a ser, todas las actividades El Bafisi y Mendoza van a ser en la nave cultural, bien, de aquí del Parque Central, van a tener, el costo de las entradas va a ser de 5 pesos, aunque la película Los Marcianos va a ser de apertura y con entrada gratuita, pero todas las demás películas que se desarrollen hasta el día 7, hasta el domingo, van a, va a tener un costo de 5 pesos. Es importante destacar que el día domingo la organización ha previsto la realización de actividades que no son solo proyecciones de películas, sino que también es darle, hacer un poquito de foco sobre la propuesta local. Entonces, se van a poder ver una selección de cortos mendocinos, algunos de los cuales fueron premiados en otros festivales locales, como que es el Mendoc, por ejemplo. Y también va a haber una serie de actividades que son la Feria Indumentaria Indigna, que es una feria de diseño y artículos, un evento que se llama Campo Magnético, que es una especie de festival forum en el cual se conjugan de forma paralela diferentes expresiones artísticas, música, intervenciones artísticas, VJs, proyecciones y demás, para darle también al festival un carácter de fiesta y para darle posibilidad a los artistas locales, no solo a los realizadores cinematográficos, la posibilidad de mostrar su labor. Es muy importante, Emiliano, que comience a darse esa sinergia, por usar un término que se usa en algunas empresas, o sea, ese vínculo entre un festival y el otro, porque además en Mendoza hay mucha producción, y se está generando mucha producción con la idea de seguir avanzando en esta industria, que es la industria del cine y de la televisión también. Sí, tal cual, como decís. Es muy interesante eso. No, además acompañan, acompañan, desde el Bafisi se intenta acompañar otras iniciativas, como es el MENDOC, que se organiza desde la Secretaría de Cultura, que se va a desarrollar a fin de mes, a fin de mes de agosto, o el Festival de Cine Mirada Oeste, de Godoy Cruz. Entonces, ellos van a estar el día domingo también ahí, algunos de sus organizadores, promocionando un poco también de lo que se trata esos entornos de difusión y de producción. Así que la idea, justamente lo que hiciste, la palabra sinergia es la más adecuada para referirse a eso, para generar... Ah, también la gente del polo de televisión digital de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, bueno, todo eso es un encuentro donde se conjuga el interés común para poder decir, bueno, sí, juntémonos, no solamente recibamos la propuesta de afuera en el Bafisi, que bueno, retomando un poco lo que veníamos diciendo, trae de lo mejor que pudo verse en el certamen oficial, vienen personalidades de afuera, como Daniel Händler, Ana Katz, que van a dar una charla, Marco Berger va a dar otra charla, va a estar presente Santiago Estevez, que es un realizador mendocino, sino que bueno, también estén todos los realizadores mendocinos acá interesados para mostrarse, preguntar, proyectarse, en fin. Seguro, siempre el intercambio es muy positivo. Bueno, Emiliano, muchas gracias, que tengas buen día y vamos a estar difundiendo las actividades del Bafisi acá en Mendoza. Listo, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Muy amable, hasta luego.